A ver, una jueza de Delaware decidió hoy a favor de la petición de Twitter de llevar a juicio a Elon Musk para que mantenga su oferta de compra de 44 mil millones de dólares. Y bueno, aprovechando los conocimientos del Dr. Sabino Jaure, yo me hice una pregunta simple. ¿Te puede la ley obligar a comprar algo cuando aún todavía no se ha hecho la transacción? Bueno, es lo que se llama en inglés specific performance. En specific performance, él hizo un contrato con Twitter para comprarlo, ¿ok? Y él está haciendo el argumento que Twitter no cumplió con las condiciones del contrato y por eso se quiere salir de la venta. Porque no le dijo cuántas cuentas falsas tenía. Correcto. Pero, abajo specific performance, si Twitter de verdad cumplió con todas las condiciones del contrato, sí lo pueden forzar a comprar una compañía. Es lo mismo con todos los contratos. Pero si aquí tú compras un carro y se supone que lo puedes devolver incluso días después de comprarlo por HBOX, que puede devolver cosas que compras por internet o... Todo eso es gobernado por un contrato. Tú cuando compraste algo por Amazon, tú no firmaste un contrato de que ibas a comprarlo de todas formas. Si vas a una tienda y vas a una tienda donde la tienda te dice un carter enorme, no hay devolución, no se te devuelve el dinero, no hay intercambio, cuando compraste el artículo hasta ahí llegaste. ¿Ok? Todo es parte de un contrato. Pero si todavía no lo he comprado. Bueno, si todavía no lo he comprado no pasa nada. O sea, porque él hizo el contrato, pero debe haber un proceso porque todavía no se había hecho efectiva la compra. Sí, pero lo que está argumentando Twitter es que él está buscando una excusa para salirse del contrato. ¿Y por qué está buscando una excusa? Bueno, porque Twitter ha bajado en valor una gran cantidad de billones de dólares. Entonces, él está usando esto como una táctica para renegociar el precio de Twitter. No fuera justo para Twitter tampoco. Si después que firme un contrato promete a comprar Twitter por 44 billones de pesos, después... ¿44 mil millones? Y de pronto, era como 10 dólares más por encima del valor de Twitter. Y al principio, acuérdate que Twitter no le quería vender a Elon Musk. Elon Musk hizo esa oferta súper agresiva. Después quizás se dio cuenta que como nada exageró en la oferta y el valor de Twitter ha bajado en el mercado, está tratando de salirse del contrato. Eso no es permitido. Si Twitter cumplió con todas las condiciones del contrato, si de verdad lo hizo, entonces sí puede poner una demanda a Twitter. ¿Pero qué es lo que va a pasar al fin del día? Al fin del día va a haber algún tipo de arreglo entre ambas partes. Y esto se va a resolver de una forma o de otra. Quizás se renegocie el precio, como nada bajan el precio un poco, como nada Elon Musk le da un dinero para que Twitter se desaparezca. Y como nada, que es lo que están argumentando, es que todo esto fue una manera de Elon Musk vender sus acciones de Tesla sin bajarle el precio a Tesla y ganarse 8 billones de dólares, que es lo que están diciendo. Porque lo que hizo Elon Musk es que cogió 8 billones de dólares en stocks de Tesla. ¿8 millones? 8 billones. Ah, 8 mil billones. Ajá, y trató, y usó eso como una garantía para después buscar financiamiento de otros lugares para hacer la compra en Twitter. Pero también parecía haber una motivación política con el tema de la censura a Trump. Después Trump dijo que no iba a regresar a Twitter. Desde un principio pareció un poco caprichoso. ¿No crees que los millonarios suelen ser caprichosos? Hay otros que dicen que no, que no juegan con su dinero. Depende. Elon Musk parece un poco caprichoso para las cosas. Él sí lo parece, pero no. Pero usted cree que va a haber un arreglo, ¿no? Sí, en todos estos casos de este nivel siempre hay un arreglo. ¿Y se atreve a hacer un pronóstico, volviendo al caso anterior, del caso de Nicolás Cruz? ¿Van a recomendar pena de muerte? Yo creo que si existe un caso que se lo merece es este. Yo creo que va a ser muy difícil para la defensa. A mí, repito, nada más que tienes que... Pero parece un niñito ahí, fíjate. Eso lo pueden explotar, ¿eh? Eso adrede. Yo cada vez que tengo un cliente le pongo un suero y le pongo espejuelito y lo pelo de cierta forma. Eso es parte de la estrategia, claro. Tú lo quieres hacer lucir lo más inocente posible. ¿No tienen cargo de conciencia los abogados cuando defienden a alguien que saben que es malo? Bueno, la gran mayoría de los abogados de defensa, si son abogados de defensa, hacen su trabajo a 100% su mejor habilidad. No tenemos cargo de conciencia. Bueno, usted ha sido fiscal también. Claro. El que tiene que tener cargo de conciencia es el fiscal si no gana el caso. Al revés. Yo hago mi trabajo para defender a mi cliente lo más posible. Si yo pierdo el caso es porque el fiscal no hizo un buen trabajo o no había suficiente evidencia en el primer lugar. Bueno, y es preferible de todas maneras a lo que ocurre, por ejemplo, en las dictaduras como Cuba, donde en realidad el abogado no te defiende, ¿no? Seas culpable, seas inocente, el abogado está atado ahí porque es un empleado también del Estado. Otro caso curioso, y esto ya es totalmente especulando, porque revisé todas las leyes en torno al caso que se ha desatado en Puerto Rico y que ha creado toda una conmoción, que es un caso de incesto, ¿no? Y antes de entrar ahí, lo que encontré fue que el incesto no es igual, el incesto que es la relación filial entre familiares, no es igual en todos los estados. En muchos estados el incesto es si tiene relación padre-hijo y hermanos. Luego en Puerto Rico le han agregado que entre tíos y sobrinos, en ningún lado los primos, por ejemplo, es incesto. Esa frase famosa, los primos se exprimen. No sé si escuchó eso, se decía en muchos países latinoamericanos. Parece que para la ley también, ¿no? Pero en Puerto Rico tíos y sobrinos no pueden tener relaciones. Tomando en cuenta, ¿no? En este caso de Ricky Martin, que es uno de los cantantes más famosos, no solo del mundo hispano, sino también del mundo americano, y de su sobrino. ¿Los dos no cometieron el delito? O sea, tú dices, Ricky Martin estuvo con su sobrino, que es mayor de edad, tiene 21 años ahora. Hay otra acusación de que empezó cuando... Pero eso sería otra cosa, eso sería violación, ¿verdad? Si es menor de edad. Pero, mi pregunta es, ¿no cometieron el delito los dos? ¿No iría, porque el padre del muchacho está, no ha pensado que podría ir su hijo a la cárcel, porque también cometió incesto? Si fueron los dos adultos, cuando tuvieron relaciones sexuales, los dos tienen peligro de ser acusados criminalmente. El incesto es un caso muy extraño, muy raro en la ley americana. Normalmente nada más que se acusa a alguien de incesto cuando están teniendo relaciones sexuales con un menor. Usan el incesto como un agravante para subir la sentencia, algunas veces doble y triple que lo que pueden recibir. Como adultos es un delito muy raro, es un delito que normalmente cuando se hace entre dos adultos con consentimiento... Aunque sean familiares. Aunque sean familiares, la policía no lo va a saber, nadie los va a reportar a la policía, eso es algo privado entre los dos adultos. Es muy raro que un caso entre dos adultos vaya a un tribunal criminal. Con menores es muy común, porque hay, por ejemplo, yo he defendido muchos casos donde es un padre biológico o un stepfather, un padrastro que tiene relaciones sexuales con un niño adoptado. Ah, sí, porque también dice la ley que no puede, aunque el hijo sea adoptado, no puede tener... Correcto. Es el caso de Woody Allen, que lo acusan de incesto porque se casó con lejastra. Correcto, yo tengo muchos casos de eso, de padrastros. Ah, sí. Donde eso pasa. Y es, aquí en la Florida, por ejemplo, es cualquier persona en una... Situación de indefensión, ¿no? No, es... De desventaja. Familial custodian, de custodia familiar. Ah, de custodia familiar. Así que puede ser hasta un tío en una cosa familiar, puede ser un primo, puede ser un padrastro. Si es menor. Si es menor. Y entonces... Pero nunca he tenido un caso de dos mayores. De dos mayores nunca he tenido, es algo muy raro, algo que casi nunca se ve. ¿No? Casi nunca. Pero la ley puertorriqueña dice algo curioso, dice que por incesto se cumplen 50 años fijos. Es decir, cuando te dicen fijos, supongo que es que ni uno menos, ni uno más. ¿Es común también eso? Tampoco es común normalmente el incesto entre adultos en otros estados. Estamos hablando de una felonía del tercer grado que viene siendo una sentencia máxima de 5 años. Y cuando te digo una máxima sentencia de 5 años, quiere decir que casi nadie coge 5 años. Coge muchísimo menos que eso. Porque yo lo que pensé, digo, cuando el padre del muchacho se dé cuenta, porque creo que hay grabaciones, le hicieron una trampa válida a Ricky Martin de llamadas telefónicas, te extraño, mensajes de texto, etc. Pero yo digo, bueno, el padre si se da cuenta de que su hijo también iría a preso, si retira la acusación, ¿qué pasa? El padre no la puede retirar por el hijo. El hijo fuera el que tuviera que retirar. Y por lo que ha estudiado el caso de Ricky Martin, aparentemente es basado en una orden de alejamiento que lo hicieron de una manera anónima. No se sabe todavía si el muchacho en sí, el de 21 años, va a testificar en contra de Ricky. Él tuviera que testificar en contra de Ricky. Él tuviera que ir a la corte, tuviera que decir que fue abusado como niño, para esto poder proceder en un tribunal penal. Y si la acusación se desvía de incesto a que empezó la relación cuando el muchacho era menor de edad, ahí se enreda la... Ahí se enreda la cosa bastante para Ricky Martin. Ahí sí es un delito bien serio, ya estamos hablando de una violación sexual y ahí estamos hablando de muchísimo tiempo en la cárcel. Sí se puede probar. Sí, es curioso, ¿no? Como la legislación puertorriqueña trata el... Otra cosa ya para terminar, porque los cubanos tienen una cosa muy común que te dicen. Es un delito federal, creyendo que lo que califica de delito federal es la gravedad. No, no, un delito estatal y federal, la diferencia es que cualquier delito federal tiene que ver entre estados o entre países. Por ejemplo, tráfico de droga, donde importa droga de Colombia a Miami, es un caso federal. O de la Florida a Tennessee. O de Florida a Tennessee, o de transportar prostitutas de un estado a otro, es human trafficking, que es un delito federal. La distribución de pornografía infantil por el internet es delito federal. El lavado de dinero entre bancos es delito federal. Cualquier tipo de fraude utilizando una computadora o un teléfono es un delito federal. Porque está hablando de... Es casi una proposición geográfica, ¿no? Correcto. Así que nada. Si es un delito que pasa solamente en un estado, ahí es donde se vuelve un delito estatal. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por poder contar con su conocimiento y compartirlo con el público. Vamos a una pausa.